Hoy en día no es común viajar en tren, por eso es posible que no sepan que dormir en uno puede suponer compartir un espacio alfombrado, o despertarte con el rugido de un imponente león. ¡Hey, qué pasa Smashers! Hoy veremos mejores viajes de trenes nocturnos que tienes que probar. El Sunrise Express de Japón Los trenes nocturnos se han desvanecido del paisaje mundial, pero en Japón todavía hay dos gigantes de hierro que ofrecen experiencias increíbles, el Sunrise Izumo y el Sunrise Seto, dos trenes que viajan entre Tokio y Okayama en 12 horas. Tienen camarotes individuales y unos compartimientos alfombrados, con almohadas y divididos por marcas en el suelo que se conocen como Arias Nobi Nobi. Estos espacios son populares porque son más baratos, pero ofrecen poca privacidad. Si deciden tomarlo, pueden subir con su pase de tren tradicional al Nobi Nobi, pero si quieren una acomodación con mayores beneficios, puede costar entre 86 y 155 dólares adicionales. Dentro se ofrece el servicio de ducha, y aunque no hay servicio de comida, hay máquinas expendedoras con todo lo que puedas imaginarte. La mala noticia es que no tienen servicio de Wi-Fi, pero supongo que la idea es ver los fantásticos paisajes por las ventanas y aprovechar esta oportunidad de experimentar lo que alguna vez fue común en Japón. Y antes de continuar con nuestro top 6, vamos con el acertijo del día. ¿Dónde se está construyendo el hotel que será el más grande del mundo? A. Arabia Saudita. B. Qatar. C. Corea del Sur. D. Emiratos Árabes Unidos. Si tienes la respuesta en la punta de la lengua, pero no logras recordarlo bien y quieres refrescarte la memoria, puedes visitar el video de los pueblos más misteriosos. El link está en la descripción. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios, y si respondes correctamente podrás ganarte un saludo en un próximo video. El ferrocarril de Tazara. Es la más espectacular obra de ingeniería de África, y si les llama la atención la idea de un safari rodante, este es su tren. El ferrocarril de Tazara tiene un viaje programado de Capirin Poshi a Dar es Alam, y cruza ríos, montañas y algunas hazañas impresionantes de la ingeniería ferroviaria mientras recorre Tanzania. En teoría este viaje tarda 36 horas, pero los viajeros aseguran que suele tener retrasos, por lo que la cifra más real es 50 horas de viaje aseguradas. Es lento. Por lo menos pasas dos noches en el tren, pero supongo que valen toda la pena, teniendo en cuenta que es posible ver elefantes, rinocerontes, leones y más desde la ventana. Cuesta unos 120 dólares, y es seguro viajar en ellos, pero el boleto solo se puede comprar en la estación, por lo que es mejor tenerlo con unos días de anticipación. Tiene tres clases, las primeras dos con camas, un ventilador y una radio, mientras que en la tercera clase son solo asientos, que no creo que se sientan tan bien después de dos días de viaje. Pero en fin, lo mejor de este tren es que tienen un vagón bar, y varias comidas en el vagón comedor, por lo que mis básicos estarían cubiertos. Expreso transiberiano Esta ruta entre Moscú y Vladistok, en la frontera entre Rusia y China, es muy popular, porque transporta a los viajeros a través de tres culturas, paisajes e idiomas distintos. Es más, para este viaje se necesitan hasta tres visados. La ruta en sí es conocida por sus paisajes diversos, pero el espectáculo es el extraordinario paisaje del lago Baikai, el lago de agua dulce más grande del mundo. Para completar las maravillas del viaje, a bordo no se han escatimado lujos para equipar este elegante tren con todas las comodidades modernas, incluido un pianista permanente, y menús gourmet. De hecho, los vagones restaurante se cambian en la frontera de cada país, así que en la ruta se pueden probar platos rusos, chinos, y quizá mongoles. Ciertamente el tren que se usa para el trayecto, el Golden Eagle, se siente más como un hotel de lujo sobre ruedas. Y la verdad, no es nada barato, porque verán en su cuenta de crédito una tarifa desde 15.035 dólares por un viaje de 15 días. Durmiente Lusitania Lisboa está en las listas de deseos de vacaciones europeas de muchos viajeros, y por una buena razón, sus palacios renovados, su increíble gastronomía, y un castillo impresionante. Por eso, un viaje en tren desde San Sebastián en España hasta Portugal, con una duración de 11 horas, era la mejor opción posible por un máximo de 117 euros. Desafortunadamente, el durmiente Lusitania dejó de funcionar en 2020. Pero este año se planean reformas para que siga operando. Y la verdad sería maravilloso, porque antes de la gran crisis económica y pandémica mundial, este tren ofrecía una cabina de 5 estrellas, para garantizar la mejor noche de sueño posible. Incluía su propio baño, ducha, artículos de tocador y agua embotellada de cortesía. A menudo vendían vinos locales a una fracción de lo que estamos acostumbrados, y el salón de café ofrecía comida espectacular. Esperemos que vuelva a funcionar, y claro, que sus vinos sigan teniendo un precio módico. Venecia Simplon o Orient Express Quizá el más lujoso y el más famoso de los trenes nocturnos europeos es este tren que va de París a Venecia. Este tren ha inspirado una decena de películas, y no sería loco encontrarse una copia del Gran Gatsby dentro de esta aventura. El viaje, que puede durar hasta 31 horas, promete llevarte no solo a Europa, sino a transportar a sus asistentes en el tiempo. Porque el tren en sí es un recuerdo de la década de 1920, con un interior art-deco restaurado y opciones gastronómicas de lujo incluidas. Durante el día, las cabinas permiten admirar el paisaje desde lujosos asientos. Por la noche, se transforman en acogedoras habitaciones con una iluminación suave para relajarse. Viajando en este tren, se puede conocer las partes más importantes de Europa, ya que hace parada en Londres, Venecia, Viena y en Estambul. Eso sí, para pasar una noche en él, tendrán que desembolsar como mínimo 2.618 dólares por persona. Tren azul Hoy en día, por unos 3.700 dólares, el pasajero de este tren puede disfrutar de un día inolvidable a través del corazón de Sudáfrica. Los pasajeros de este tren que va de Pretoria a Ciudad del Cabo tienen acceso a espacios recién remodelados y pueden estar seguros de que se alojan en una suite de lujo, porque es un expreso diseñado para reyes, presidentes y celebridades que cuentan con un suelo radiante y almohadas rellenas con plumas de ganso, un baño en mármol con ducha y bañera y un servicio de entretenimiento con canales de radio y cine. El menú está protagonizado por Cordero de Karú, filete de avestruz o las ostras de Nisda, lo que suena muy raro, pero seguramente es delicioso. Como si fuera poco, aquí viene lo que me convencería para cualquier viaje. Cada suite está dotada de aire acondicionado, una sala para trabajar en línea y un sistema de GPS para seguir el progreso del tren. 7 estrellas Japón Si ya no solo buscan recorrer Japón, sino que además pueden permitirse viajar con privacidad y lujo, compren un boleto de tren del 7 estrellas, considerado como uno de los más lujosos del mundo. Este tren, el Seven Stars, no tiene capacidad para más de 30 personas, por lo que solo unos pocos afortunados con un mínimo de 5.700 dólares por persona en sus bolsillos, podrán aprovechar el rico servicio y el lujoso alojamiento que intenta redescubrir la cultura japonesa desde el diseño y la comida. Este tren ofrece el servicio de solo una noche o emprender un viaje de cuatro días por el sur de Japón. Lo más curioso de este tren ni siquiera tiene que ver con la cantidad tan absurda de dinero que gastarás allí, sino que la demanda de billetes es tan alta que la empresa propietaria tiene que hacer un sorteo para determinar quién puede viajar con ellos. Así que no solo debes tener muchísimo dinero, sino, como Mulan, contar con la ayuda de tus ancestros para poder vivir la aventura. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo sorprendido por todos los viajes que no puedo pagar. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo, por supuesto, otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!